Resulta que yo soy abogado y no hay nada más fastidioso que una presentación de un abogado, y las clases de derechos son fastidiosísimas. Entonces déjame ver cómo haciendo uso de la tecnología y los emojis y de todo esto, algo que no se aburran aquí. Mi presentación se va a llamar La buena fe, la confianza y la tecnología en el marco del libre intercambio de bienes y servicios. Fastidioso también hasta el título, ¿no? Ese soy yo, yo tengo estudios jurídicos, o sea, derecho en la católica, además soy especialista en derecho procesal constitucional, he estudiado comercio electrónico, comercio en general, pero yo quiero es aterrizar a unas cosas mucho más específicas y mucho más, digamos, viejas, ¿no? No lo puedo hacer sin algunas advertencias. La primera advertencia es, de aquí en adelante, todo lo que yo diga no me crean absolutamente nada. Pero estamos hablando de nada. Porque ya estamos cansados de que alguien que se pare detrás de un stand o detrás de un escritorio pretende imponer lo que la gente quiere oír. Y no, más bien nieguen todo lo que yo diga y a medida que yo vaya avanzando, ustedes lo van metiendo en su disco duro y dicen, mira, ¿sí me convence esto? No, no me convence. Y otra advertencia que yo tengo es, yo he estado muy equivocado en muchas cosas en la vida y seguiré equivocándome. Entonces, el producto de esta exposición es de equivocaciones, pero no deja de ser reflexiones. Y reflexiones que nos van a ayudar a este momento que estamos pasando. Y nos preguntamos, ¿qué es la buena fe? O sea, ¿qué pregunta tan difícil, no? ¿Qué es la buena fe? ¿Qué es la confianza? Porque yo confío en alguien o en algo. Y dependiendo de ese nivel de confianza, si hago un negocio o dejo de hacerlo. ¿Cuántas veces nos han dicho, tú no confías en mí? Dame la clave de tu teléfono. No, no, no confío en ti para eso. Yo confío en mi mamá, sí, yo confío en mi mamá. Pero yo no la puedo mandar a ella a revisar un expediente en un tribunal y que haga un recurso. Y mi mamá me puede decir, ve, pero es que no confías en mí. No, no, yo sí confío en ti, pero no confío esto en ti. O sea, hay unos aspectos de la confianza que son subjetivos y unos que son objetivos. Vamos un poco más allá. ¿Qué es la venta? Es un contrato que nace de la confianza y de la buena fe. O sea, tú no vas a comprarle a alguien algo que tú no confías ni de la persona ni del producto. Y la buena fe es, bueno, tú esperas que tengan buena fe hacia ti. Y eso nos lleva también a la idea de derecho. Entonces, ¿qué es derecho? Bueno, hay mucha gente que da las clases de derecho. Entonces, dice, bueno, la compra-venta es el artículo tal del Código Civil. Vamos a olvidarnos de todo eso. El derecho es la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades. Y el ejercicio de la libertad más básica es el libre intercambio. Ir a un lugar donde los productos que yo hago, porque es imposible que yo haga mis propios zapatos, que haga mis propias medias, que haga mi pantalón, que haga mis computadoras, que haga todo. Entonces, la humanidad surgió y creció el momento que el que hace zapatos se dedica a hacer zapatos. El que hace televisores hace televisores, el que hace carros hace carros. El que es abogado es abogado y el que es médico es médico. Y se unen en un lugar específico, que es que el mercado. Esos mercados que existían de Grecia eran que una vez por semana, los fines de semana, llegaba el señor que tenía pollos, el que tenía chivos, el que tenía zapatos, el que tenía chaquetas, y empezaban a intercambiarse entre sí. ¿Por qué? Porque yo necesito una chaqueta, pero yo lo que hago es chivos. ¿Y cuántos chivos son una chaqueta? Qué difícil. Y ahí empieza la idea del dinero, que es un denominador común para poder decir, mira, 100 de estos es igual a un zapato. Y así va. Y empieza ese intercambio de personas. Bueno, mira, yo voy el domingo con mi producto y te lo intercambio. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Lo que mencionaba también, Neil, en un mismo lugar empieza a haber ese intercambio de personas y el que se está tomando el café, está la señora haciéndose el pelo, está el otro señor, y tenemos esos grandes centros comerciales, pero de la antigua época. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, de ahí es que empieza el gran intercambio. Entonces ya tú sabes que si tú haces un viaje y traes productos, sabes dónde los vas a poner. Eso no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? Que tienes que mantener la buena fe y tienes que mantener la confianza en las personas. Pero nos volvemos a topar con esto. Todo el mundo actúa de buena fe. Todo el mundo actúa con confianza. Todo el mundo te da confianza e incluso tú puedes confiar con alguien muchísimas cosas. La clave de celular a lo mejor no, pero tú vas a confiarle a tu mamá que te vaya a hacer un expediente, a revisar un expediente en un tribunal. No. ¿Cómo hacemos para transformar esa confianza subjetiva en confianza objetiva? Antes tú ibas a comprar un kilo de queso y tú no puedes agarrar y decirle, bueno, pesa un poquito más, pesa un poquito menos. O sea, tenías la balanza. Pero entonces había gente de mala fe. Entonces te ponían piedras o te ponían la balanza que decía que era un kilo cuando en realidad eran 600 gramos. Pero como tú no sabes cómo verificarlo, entonces te ibas, digamos, engañado en tu buena fe. ¿Qué pasa cuando seguimos avanzando en el tiempo? Entonces tenemos cómo fueron pasando esos mercados antiguos. Ahí tenemos una foto de lo que se llama, lo que era el foro romano como tal. También había muchos mercados. Pero eso es ahí en Grecia. Y llegó algo a ser los grandes mercados que conocemos hoy en día. Porque los centros comerciales no son muy distintos a lo que pasaban en muchas calles todavía de Europa que se mantienen a la vieja usanza de que tú ves las frutas, ves las cosas, pero ves otras cosas más. Entonces eso fue evolucionando de forma tal de que ya tenemos maneras de nosotros mismos ir verificando los productos. Pero vamos un poco más allá porque la mala fe existe, no podemos negarla. Y vemos cómo estas plataformas se usan para bien y se usan también para el mal. Y viene algo que también lo introduzco en la presentación, que es la economía colaborativa. Ya todos no podemos hacer absolutamente todo. Si usted es el mejor en lo que usted sabe hacer, zapatos pongamos por ejemplo, es imposible que usted solito contrate los servicios de un programador, de un sistema de computación para hacerle su tienda online. Eso cuesta mucho dinero y entonces en cuanto va a tener que vender usted sus zapatos o cualquier otro producto que usted haga. Entonces de ahí viene la idea colaborativa. Todos colaboramos con un fin haciendo lo mejor que podemos hacer. ¿Para qué? Para reforzar esa idea de buena fe, para reforzar esa idea de confianza. Entonces la logística que tiene quienes hacen la logística de traslado, de recepción de bienes, es el mejor. Y por eso es que se busca al mejor en ese campo. Igual que es el programador, igual que es el abogado, igual que es el que hace esos productos. Tenemos los casos de Uber, tenemos el caso de Airbnb y no solamente tenemos esos puntuales, tenemos en el caso de Venezuela el caso de publicado, que surge a una realidad que no podemos escapar de ella, de que no tenemos el tiempo que teníamos antes. No tenemos la confianza a lo mejor de estar caminando en unas calles, en un boulevard, a las 10 de la noche, en un centro comercial. Y eso lo estamos recuperando. ¿Gracias a quién? Gracias al aporte de cada uno de aquellas personas que tienen lo mejor que dar en este proyecto. Palabras como plica. ¿Ustedes han escuchado lo que es una plica? Es más o menos un contrato de escrow, un fideicomiso, el trust. Todo eso nos lleva a la misma idea de confianza y buena fe. Imaginemos entonces que la vamos a llevar a un nivel de objetividad tal, a través de las criptomonedas y a través de todo lo que es la parte de sistemas, que retomamos esa confianza perdida en un momento específico de esta Venezuela actual, que tenemos que recuperarla. Y no es que está perdida porque elementos externos se nos fueron, sino que el dinamismo hace necesario plataformas como esta. El concepto de crédito es de creer, de la buena fe, de fideicomiso, de trust. Entonces, resulta que estamos en una sociedad global. Estamos en una sociedad que Venezuela, ya el venezolano y la venezolanidad se exparcieron. Ya la venezolanidad no se encuentra enmarcada en nuestro propio estado, digamos en los límites geográficos. Venezuela ya es digital. La venezolanidad es global. Y entonces, aquí se nos ocurre y nos llega una idea de ganar, ganar. Cada uno pone sus mejores esfuerzos en lo que sabe hacer y surgen proyectos como este, en la cual la persona, a pesar de que va a pagar una comisión, esa comisión dentro de todos los beneficios que tú tienes, son absolutamente nada en comparación a que si tú mismo hubieses tenido que desarrollar una plataforma como esta. ¿Y cómo lo hacemos? Estando aquí. ¿Cómo lo hacemos? Colaborando con cada uno de nuestros aportes profesionales, industriales, comerciales, tecnológicos. ¿Y para qué? Para que podamos tener una Venezuela próspera y una Venezuela como todos merecemos, en la cual haya libertad y haya confianza. Y muchísimas gracias. Gracias.